Sí, antes uno decía un terreno como este, me lo regalaron los viejos y pasaban 20 años, un año, dos años, tres años, y estando en el área, uno decía, no lo voy a construir porque no tengo, no estoy allano. Y el terreno psicológicamente pasaba ahí. Aquí tenemos el terreno, aquí tenemos el dinero. Lo que pasaba es que con el, pasaba el tiempo, el terreno iba subiendo de valor, y al mismo tiempo se encargaba de que esta tierra se convierta como en oro, y el dinero que yo tenía hace 20 años, iba perdiendo valor adquisitivo. Entonces nos dábamos cuenta que la fórmula siempre va a ser convertir el dinero en blog. Entonces ahí el poder que yo me convertiría en blog, se retiraban temprano. Pero cuando yo digo me quiero retirar, es igual a que no quiero trabajar y que esto trabaje por mí. Exactamente. Me levanto, me pongo esto y tengo la nueva riqueza que es el tiempo. Ah, tengo mucho dinero, mucho dinero, mucho trabajo, mucho trabajo, pero no vivo. Tengo 200 mil dólares y no puedo gastarlo porque es que no puedo parar. Si dejo esto, no funciona. Si la fórmula aquí está mal, yo voy a tener que luchar mucho. O sea, con tú yo vengo aquí, mido el terreno, lo que pasaba antes, hago el apartamento. Pero si le hicieron mal, con filtraciones, tengo que luchar. Exacto. Tengo que venir a reparar, a pelear con un inquilino, tengo que... Si el agua, aquí la altura está bien, pero si el agua está bien, se me inunda, a pelear, a luchar a mi tiempo. Si no son muy atractivo, también tengo que negociar demasiado para que se rente. Si no tengo papeles, pues también puede hacer el coche. Si no, si no, si no, si no. Y al final, tengo dique, un edificio, lo que tengo es un problema. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque cuando comenzaron a hacer proyectos, no pensaron mucho. Hay que resolver rápido. Sí. Y comité a morro. Que en la medida que yo meto más apartamento aquí, el negocio se vuelve más grande para mí. Claro. Yo me voy a olvidar que todo este espacio me lo regalaron. Eso nos quita que yo no lo aproveche al 100%. Yo me voy a olvidar de eso. Sí. Lo que yo sí voy a tratar de hacer es un tipo de apartamento en donde yo aproveche cada piso. Por ejemplo, si yo analizo todo y cada uno de los proyectos que hay aquí, la regla dice que yo alquilo un apartamento y ese apartamento dique que viene con el parqueo. Entonces yo digo, no. Si el edificio es mío, con mi dinero, yo alquilo por un lado el apartamento y quien quiera parqueo lo alquilo apartamento. Porque puede ser que tenga gente que sí se me quiera mudar, mayor de edad, que no maneja, que me va a tener un parqueo vacío. Y ese parqueo yo se lo puedo alquilar al de al lado o al del lado o al vecino. Entonces yo tengo que convertir este activo en una renta independiente. Y lo que pasa aquí en el edificio va a tener entonces también otro tipo de renta diferente. Aquí en este edificio, si lo hacemos en un volumen, estos parqueos que van hasta aquí y los apartamentos que van hasta aquí. Si yo quiero aprovechar estos tres parqueos al máximo, no puedo ser apartamento de un piso. Tengo que ser apartamento de dos. Porque el ayuntamiento me va a decir por cada apartamento un parqueo. Entonces ¿qué hago? En vez de hacer apartamentico de 70 metros, hago apartamento del doble. 160 metros o 200 metros, lo que me dé. Más volumen, pero que sean de dos pisos. Entonces, al tener más volumen, lo que estoy aprovechando es el volumen que puedo meter para arriba. Todos los que están por aquí, este, aquel, lo que vi por ayer. Fíjense, la más tienda. Ese mismo. Ese mismo. Eres de piso, vamos a ver. Ese mismo. Les voy a decir cuál fue el fallo. Vean. De las cosas principales, por las cuales me renta un apartamento, es por la privacidad. Y ponen un balcón frente al otro, como que yo abro y me escuchan. Entonces, ahí hay un problema grave. ¿Me entendió? Claro. ¿Qué va a pasar? Que yo me pongo en ese balcón y tengo al otro frente y no te da privacidad. Una, que me ven. Y otra, que me oyen. Entonces, ya los quiero pagar mucho. Tienen que ver con el tamaño del apartamento o no. Tienen que ver que no toman eso. Esos son grandes. Esos son grandes. Otra cosa que veo, que no debe de pasar en aquel. En que solamente subieron uno, dos, tres, tres pisos. De este lado. Voy a hablar de este lado. Si yo sé que puedo subir cuatro, en mi estructura, aunque me quepan tres apartamentos, yo tengo que tratar de llevarlo a cinco. Al tope que me permita ayuntamiento. Un parqueo. Yo necesito tener un lado donde voy a poner los parqueos. De fondo. Supongamos que esto es una persona. Ajá. Y que esto va a tener un tamaño. ¿Verdad? Sí. Y así mismo necesito otro espacio para yo poder entrar al vehículo y parquear. Para que eso funcione, en este parqueo que va hasta aquí el vehículo, debe tener cinco metros aquí de largo y 2.50 de profundidad. Pero el ancho de retiro, según la norma de la curva, aquí la curva, debe de tener por lo menos seis metros y medio. Cuando yo sumo seis metros y medio, más los cinco metros, ¿cuántos tenemos ahí? Once, once y medio. Aquí tenemos once y medio. Y el terreno, cuando lo miro con el láser de aquí a allá, me da 9.50. Por un chinchín. Entonces eso es lo que me impide. Si lo hago así, lo que va a pasar es que en la pared, yo lo voy a contar así, uno, dos, cinco, el carro me va a llevar de aquí a la pared. Ajá. Y con esa altura, no, no, no procede. Se le va a dificultar. Sí, lo va. La situación, lo que está impidiendo el potencial es un tema de comunicación. No tiene nada que ver con blog, ni con aprovecharle espacio. Lo viene después de la comunicación, ¿ok? Ahora, después de la comunicación, pues es la otra cosita que hace que yo haga más, más todavía. Porque lo que veo es, estamos diciendo que esta gente puede alquilar aquí o puede alquilar a mí. La mayoría de las personas que ven por aquí no hablan en inglés como usted lo habla. Yo quisiera ser canadiense y que cuando me atiendan, hablan en inglés, pero llamo aquí y como que no lo entendemos. ¿Qué pasó ahí? El tema de comunicación, otra vez. Porque ya tengo distancia, ya tengo punto de ubicación, ya tengo comparación. Voy a ir gastando el dinero en estas áreas y quito cosas que no son relevantes. ¿Cuáles son las cosas que estoy construyendo en este apartamento que son un pasivo? Que son un relevan, que no son atractivos a ese mercado. ¿Cuáles son? No le interesan muchas cosas. Si yo me paro, vamos a verlo aquí. Vamos a coger un buen ejercicio. Este es el edificio. Y es como que así, bien profundo. Un cubo, voy a dibujar. Este es la calle. Y estamos aquí. Cuando ellos se paga en el edificio, no hay manera de que yo vea en la parte de atrás. Ni que vean esta, ni que vean esta, ni que vean esa. Entonces, hay un 75% del edificio que es muerto. Me doy cuenta que de 75%, si lo veo de frente así, es muerto. Tengo que gastarnos aquí. Que tiene que saber, se ve, gastar todo el dinero. ¿Dónde? Se vea. Y lo que está atrás, cero. Básico, estándar, no me interesa. Puede ser así, no se ve. Te voy a llevar mi fachada de ahí, hasta el punto 7. Y, se va a cerrar con el que se va. O hasta el punto 7, desde atrás, por aquí. Que si lo ven de lado, ya hay ese. Ese uno. Lo que se vea. Cuando abro la puerta y me siento en el apartamento. ¿Por dónde vienen los reviews malos? Ah, van a venir los reviews malos porque tienen filtraciones. Y los reviews malos me tumba la aplicación cuando yo pierdo. Va a haber un review malo porque no hay agua. Porque se fue la luz y no hay. Porque el aire se dañó. O porque el servicio, aparte humana, es muy mala o charlatana. Yo tengo claro los focos. Yo analizo el chat de los reviews malos para otras propiedades. Me están diciendo exactamente dónde yo debo gastar dinero. Yo voy a gastar dinero donde los otros se le han quejado. Yo gasto dinero donde de lo que se quejan es lo que vale eso para ellos. Fíjense cómo yo voy encontrando lo que es importante para ellos, lo que es atractivo. Y en esos gastos de dinero que es lo que tiene que pasar en este proyecto. Los gustos de nosotros, Evelyn, no se parecen en nada a lo que están allá afuera. Claro, claro. Entonces, yo tengo que tener claridad con qué sufren ellos para saber cómo los voy a gastar. Y dejar de gastar es necesario. Es como que por ahí el tema. Es fácil. Otra cosa que me gusta decir es que mire, una casita. Otra. Una casita. Otra casita. ¿Qué pasa? ¿Se dio cuenta? ¿Qué me deja dicho esto? Como que no tengo mucha competencia. Pero también me deja la puerta abierta a que veo un traje no vacío allí. Otro aquí y el que estaba allá abajo. Pero veo desde aquí. Si la fórmula me funcionó aquí y como que se me rentó más de la cuenta, antes de yo gastar dinero en otra cosa, ahí mismo. Porque lo que estoy viendo es que aquí hay un vacío de eso. No puede ser Evelyn que usted mismo venga. Y usted es como una loca buscando apartamentos y como que no encuentre. Porque si le pasó así a usted, le pasa a los dos millones de turistas que vienen para Santiago, es el mismo problema. O es falta de comunicación o es falta de precio. Y al final termino pagando uno caro. Para que me entiendan. Entonces hay algo que falla. Si la métrica, si mi competencia es el más caro, lo que me queda hecho es que aquí yo me voy a hacer millonario. Porque es muy fácil. Hacer un poco más barato el más caro. Y yo quedarme con un hombre. Me voy a hacer fácil. Ahora si mi competencia es uno que es demasiado barato, no me puedo meter a competir con ellos. Porque voy a perder. Porque voy a perder. ¿Cómo? Gracias. 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 Gracias.